Por ti y por mí, estoy aquí. Curiosidades y más presenta Filtran video de Anaí de una entrevista donde no sabe hablar inglés. La ex RBD hace unas semanas regresó a los escenarios como invitada de la colombiana Karol G, donde fue ovacionada por el público. Recientemente se hizo viral un video en TikTok en el que aparece la cantante y actriz Anaí siendo entrevistada y sin poder responder de la manera correcta en inglés y sus fans quedaron rendidos ante su ternura. Actualmente la actriz se encuentra alejada del mundo del espectáculo, pero en algún momento de su vida fue considerada una de las más populares con las múltiples interpretaciones en las telenovelas más exitosas del momento. Pero eso no ha sido impedimento para seguir conservando el amor de todos sus fans hasta la actualidad y es que en todo momento se mostró bastante simpática al hablar públicamente incluso luego de alcanzar su mayor éxito con el papel de Mia en la telenovela rebelde. La también cantante se muestra siempre dispuesta a entregarse a su público y así ha sido durante mucho tiempo, pues desde muy chica ha accedido a aparecer frente a las cámaras y recientemente un usuario de internet recordó el momento en que aseguraba que podía hablar inglés. En dicho video se puede observar a la actriz cuando era pequeña, mientras interpretaba uno de sus papeles en el programa Chiquilladas. Supuestamente era la persona encargada de distribuir las toallas en un hotel. Uno de los entrevistadores se acercó a ella y la cuestionó sobre lo que haría en caso de que una persona que hablara inglés se acercara a pedirle una toalla y sobre si sabría responderle. Ella responde con mucha seguridad que sí podría hacerlo y continúa haciendo una prueba sobre su capacidad para hablarlo y de una forma muy tierna pone en evidencia que no sabía hablar el idioma. Como no se sabe, open the door quiere decir abrir la puerta en inglés. Sin embargo, se puede notar que lo que menciona es parte de un guión pues culmina el diálogo con un chiste que sin duda fue lo que hizo que luciera mucho más tierno. Y si llega algún turista y le habla en inglés, ¿usted lo entiende? En el video del programa comienza mostrando a la supuesta encargada de las toallas en un hotel tomando una siesta mientras debería estar trabajando. Pero al despertar le asegura al entrevistador que está muy bien preparada como para atender a cualquier turista. La risa de Anaí comienza a hacerse presente debido a que el entrevistador lleva cabello y barba falsa lo que le parece muy gracioso al ser una persona de tan corta edad y se le pide que tome las preguntas con seriedad. No se ría, por favor, esto es cosa seria. No, no se ría, a ver. La cantante y actriz Anaí confiesa que las preguntas que le hacen no se las sabe y el entrevistador le explica lo que significa lo que le cuestiona criticando la forma en la que atiende a una persona sin saber inglés. ¿Y tú qué opinas de este divertido video de Anaí? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!